No te quiera que estés para ti, para él, para la gente diferente Para poder compartir, disfrutar y reír como tú Un sabor muy diferente, es parte de la gente Un sabor detenido, sano y divertido para ti Ambrosito y sus amigos necesitan a probar Un sabor es diferente, es parte de la gente Ambrosito y sus amigos necesitan a probar Otro momento, Ambrosoli Ya quejan los ositos, aquí, aquí, que traen siempre alegría Aquí, aquí, caminos, corren, saltan, juegan y vienen para ti Solo zapatosito, así Te sentirás invencible Conocito, conocito, lo podrás lograr Serás más ágil, fuerte y más poderoso Conocito, conocito, lo podrás lograr Rochette presenta El Castillo del Juguete Hay un mundo diferente, es el mundo de los niños El mundo de Rochette Ven al Castillo del Juguete Ven al Castillo del Juguete Y ahora, más grande, más cómodo Y con estacionamiento Los esperamos en José Domingo Cañas, 1395 Rochette, El Castillo del Juguete Abierto lunes a domingo, de 10 a 20 horas Leche En todas sus formas Fuerza interior El más completo resumen del deporte internacional Este domingo En canal 13 Vea la revista deportiva de la semana Este domingo a las 18 horas En canal 13 La revista deportiva de la semana El F1 de la semana El F1 de la semana ¿Quién es el sabor? El sabor naranja ¿Qué le quita la fe? ¡Cuálta! ¿Quién es el sabor? Hacia el espacio ¿Qué sabor me hace volar? ¡Cuálta! El fantástico sabor naranja Es tan rico y es para mí Santa y yo Somos amigos Aprovechalas Resta, He-Man y tú Con la garantía Rey Resta, He-Man y tú Resta, He-Man y tú Resta, He-Man y tú Resta, He-Man y tú Con la garantía